Bueno, por aquí tenemos a Diana, que está cocinando un pollo guisado. ¿Son gallinas indias o...? No, dice otra de las cosas, como si es gallina. Está haciendo una tremenda guacalada de guiso. Esto va a estar súper riquísimo. Y ahí saludos a toda esa gente hermosa que siempre nos están viendo. Gracias por estar ahí apoyándolos a cada uno de nosotros, pues muchísimas gracias. Hoy es el día de su cumpleaños. Está esperando cerca de 3.000 invitados en el cumpleaños. Con solo eso les vamos a dar a todos. Así les vamos a pagar un tanto en el plato. No solo invitados, esos días. Aquí es uno y allá les vamos a comer otra gallina en otro día, ¿va? Sí, está bien. Uno le va a hacer una sopa. Los gallinas le van a hacer una sopita. Sí, sí, sí. Así que miren, aquí estamos. Ya casi terminando de preparar la comida. ¿Viste? Nos ha gastado un poquitico la tarde. ¿Eso para qué? Para el agua. Permisión de lo temprano. Ahí está. Aquí hay un poquitito. 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 Dice que yo la quería hacer, esta comida guisada, como la hacen en Guatemala. Ya estaba viendo el video ahí en un video, y la hacen en un mundo diferente, como nosotros la hacemos. Pero la cosa esta que le tocó salir, entonces, ya no la pude hacer como yo quería hacer la verdad. Pero parelos la va a ouiensar. Como la hacen en Guatemala? ¿Lleva otros ingredientes? Casi lo mismo, pero a ellos no le echan verdura, solo así como está, y cuezan los tomates como para hacer salsa, como si estaba viendo yo, no sé si me estaba equivocando, pero como en cada este pueblo, aldea, es diferente, es diferente, pero si los videos yo estaba viendo, se mira rico, ajá, se ve bueno, e incluso en aquí en El Salvador, cada familia tiene un toque para la comida, Yo no como chiquen, yo no como chiquen, no todos la preparamos igual, aunque sea lo mismo, pero, pero comer jolo pollo todos los días, ya no, no, pues chiquen riempas, un helazo, jolo alita para que, Yo lo que siempre he dicho, que la comida es sagrada, pero no a todos los cae bien la misma comida, porque por ejemplo, en el dado caso mío, a mí lo que es el guiso, me hace daño, Yo me lo como, y es rico y todo eso, pero, yo este, me hace un poco de daño, pero en vez se me hace daño, porque le echan condimento en polvo, decía vende, en el achote, Ah, el polvito es que me hace daño, no, pero yo no le hago así, yo le doy color, Vamos a ver un poquito, yo le doy color con chile guapo, con eso, sin echarle este deje, aquí, Y vamos a esperar a que se ablande un poco la, la cayena, ay que hermosa, ay que hermosa, Quiero ver, hágame un pucherito, quiero ver, no, mira que ahí viene ya su tía, a ver, como que es el pelo del Grinch, lo anda ahorita, Por aquí estaban los ganchitos, ahorita le bajaron la cola, me da, toda locada a la niña Julia, la hija más, Mira, mira que bonito es, vení, Que le hagan la colita, que le hagan la colita, ay que cosas que uno tiene que ver muchachos, Bueno, la caro dice que ella está esperando que venga un novio, que se baje en avión, Y que venga, y que le diga, vengo por ti, va caro, Ah, vaya de estos raritos eran, miren, mira Rosa, Juanga, oigan, Juanga, Ahí está saliendo, Juanga, Juan Gabriel pues, Claro, y así van a dar a tener el cumpleaños, que tienen que peinarse, que pintarse, cortarse al hacer, que depilarse, todo eso, Pues ahí agradecerle a las personas que me han felicitado ahí por whatsapp, por mensajes, Ahí, verdad, muchísimas gracias, por estarme ahí felicitando, yo se los agradezco mucho, por haber tomado el tiempo de felicitarme, Igual ahí agradecerles por ese lindo comentario que están dejando, por solicitarme también, muchísimas gracias, a toditas, a toditas, y decirles que esta comida la estamos haciendo gracias a una persona muy especial, Que le, que coman un pollito, 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 Venía, venía, y ahí, no te lo agradezco a esa persona, Que le dios la bendiga, Que siempre lo cuidan de que era que ande, Así es, De nuestra parte, pues decirle que, Gracias ahí también a la amiga Verónica por pegar lo que me dio, Dios los colme de muchas bendiciones a todos, a toditos, los que ven nuestros videos, Que se la pasen bien, Y si usted quiere venir un día a visitarlos, pues venga, Me quemé, Guau, nena, ¿Cómo andas tu pelo, chica? Parece mi bicho varón, Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, Para que sienta los varoncitos de vida, Es que la niña Julia ya le hace falta, Otros chiquititos, Javi, venga Jerry con la salsa, Venga, Javi, ¿Ah? Ya se falta un... Venga, Alegres el don Joaquincito, Venga, Se le falta otro, Se le agrega agua, Y miren esas yamitas, Muy rico, el quiso que preparan en la casa bien rico los ingredientes con este fuego 100% de leña de mangle y mango esa más no Dios mío bendito un mami se puso el gancho de ave no, 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 no aquí le vamos a agregar el consomé y un poquito de sal es aquello solo esperaba que era pero si quiere más leña pero leña de aquella más gruesa yo lo he prendido ahorita yo lo he prendido ahorita y por aquí anda don Joaquín que anda en la rebusca le vendan todos los panes y por aquí está pues Damián remengando la pero esta no es la tuya esta es la de Joaquín no han visto a Beto Pluma a ver a ver a ver a ver a ver hasta un tiktok le han hecho ahí aparece en en el flaquito Ramírez aparece ahí va a Beto Pluma como en la jocodita por la calle ¿por dónde le grabaste el video? por la de la clínica si yo viajaba y donde donde se lo grababan no daba este es mi mamá que te está esperando porque le cabraste la pata a la gallina que le habías puesto unos tacos ahí pueden ver en el tiktok este fue miren le pongo unos tacos unos grandes tacos como así un pobre pollo ¿verdad babo? si ahí viene mi abuela ahí viene la abuelita de Diana bueno de todos ustedes es soltero viudo o divorciado o enterrado ¿ah? confundido ¿vos también? ah vos sos igual que aquel que dijo ay no me equivoqué ¿y Beto? ¿divorciado o casado? ¿disponible? veanlo bien veanlo bien ahí llega el guarda así el como decía aquel grabable bueno por ahí están los muchachos estos son pescadores profesionales los tres bueno este por lo que aquel tira bien rara la aterraga como es hurto para el otro lado vaya esta original que vayan los dos a la par mire Damián vos para la derecha y este para el otro lado aquí más con unas 20 chivas en la cabeza vámonos por ahí mire vaya va a llegar más lejos como lo va tirando aquí quiero ver mi amor miren que guapa desde chiquita desde chiquita va creciendo usted mire y anda enseñando el ombligo chiquita ¡Suscríbete!